... Muy buenas, sean bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Agüita Agüita aquí como siempre en Lancelot Televisión. Hoy vamos a ofrecerles un breve resumen de lo que es la jornada del carnaval de día, del gran circo del carnaval en el municipio de Tinasco. Y a nuestro lado un compañero de esta casa, periodista del pesqueverde.com y de programa radiofónico del pesqueverde. Muy buenas, Pedro. Leandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por invitarme aquí al carnaval de Tinasco. Un carnaval que como bien dice, el motivo es el circo y estamos en el carnaval de día, ¿no? A ver cómo va discurriendo la jornada, ¿no? Bueno, pues no solo compartimos radio desde bien temprano, sino es bueno también salir de la rutina, ¿no? Vamos a terminar aborreciéndonos un poco, ¿eh? Tú sabes que todo llega. Así que vamos a tomárnoslo con calma. Pero eso es bueno, Pedro, porque disfrutamos, ¿no? Sobre todo es una jornada en la que vemos desde el más chinijo, las colchonetas, personas sentadas ahí en el ventorrillo echándose alguna tapita. Yo creo, Leandro, que es lo bonito que tiene el carnaval de día, ¿no? Este ambiente familiar, yo creo que es la parte del carnaval que se ha cogido la familia para ello. Es algo que ya va patrimonializando, se preparan en familia, en grupo para ir a disfrutarlo. No solo aquí en Tinajo hoy, sino en el resto de carnavales de día que están siendo todo un éxito, ¿no? A lo largo de, pues, en el carnaval de Arrecife, en el carnaval de Puerto del Carmen y en el carnaval de San Bartolomé. Bueno, son muchas las actuaciones que van a pasar por este escenario hoy aquí en la Plaza de San Roque en Tinajo, pero en estos momentos disfrutamos de una de las orquestas más veteranas y yo creo que, Pedro, te habrá traído recuerdo, ¿no? Los Harvacs. Hombre, evidentemente todos hemos, en nuestras épocas mozas, disfrutado con los Harvacs en un comienzo y seguimos disfrutándolo. Yo me alegro de que ahora esté otra vez tan en efervescencia, tan de moda, el tema de las verbenas, porque lo pasaron muy mal durante la pandemia. Como todo, el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo especialmente, pero estamos viendo que la pandemia, por ejemplo, nos ha vuelto a recuperar el tema de las verbenas, ¿no? Que es algo positivo. Una de las cosas positivas. Sí, una de las muchas pocas cosas positivas que nos trajo la pandemia. Bueno, pues, Pedro, si te parece, vamos a repartirnos nosotros la labor en esta jornada, uno por la otra para otro y vamos a coger impresiones del público, ¿no? Que hoy se ha querido acercar hasta el municipio de Tinajo. Vamos a ver cómo se lo están pasando aquí en el carnaval de Tinajo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal ustedes? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Me tocó venir varias veces a los colegios de aquí de Tinajo, soy maestro y me habían hablado de este carnaval y tenía muchas ganas de... ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez. ¿Y qué tal las impresiones que te estás llevando? Muy bien, es muy temprano, ya hay mucha gente, ya hay ambiente y el día es increíble, la verdad que muy bien. Vemos que no estás solo. Primero, dinos, ¿de qué estás disfrazado? Estoy disfrazado de William Wallace. ¿Y William Wallace? Que yo me acuerdo de la película, se presentaba por la espalda, supongo yo, ¿no? No, cuando le amenazaron los ingleses, no es el señor culo. Pues la verdad que es muy original. Que estás acompañado, ¿no? Sí, pues mira, las acabo de conocer hoy. Somos todos docentes, tenemos un grupo, entonces que se presenten ellas porque de los nombres me cuesta. Pero a ver, si estás diciendo que son docentes, ¿cómo les va a costar hablar por mí? A ver, chicas, ¿no quieren hablar? Son muy tímidas también, son... ¿Se les nota? Sí. A ver, el sinvergüenza soy yo, pero porque ellas son canarionas y yo soy gallego, entonces cambia el tema. Oye, aquí te encontrarás como en casa, hay una comunidad nutrida muy gallena, gallena de Lanzarote. Sí, lo he notado, que hay muchísimos gallegos por aquí y sobre todo que está muy feliz. Yo llevo tres islas trabajando y como se está en Lanzarote no se está en ninguno. ¿Como en casa o mejor? ¿Como en casa o mejor? Ahora mejor que en casa, mira para el cielo. No hay comparación, por cierto, ¿y qué te espera hoy? ¿Hasta qué hora vas a estar? Pues hoy como tengo planes por la tarde estaré hasta comer o un poquito después. No sé lo que hay después. Hay más grupos, hay más grupos. Hay todo aquí. El carnaval de día está concentrado aquí todo. Pues la verdad que pinta bien. Pues disfrútalo, muchas gracias. Muy original. Pues continuamos, compañeros, disfrutando de este carnaval de día ambiental en el municipio de Tinajo. Bueno, decía yo antes con otras vecinas que esto parece un carnaval de verano. Totalmente, la verdad que el día hoy acompaña, se ve mucha gente, la gente disfrutando y parece que lo están pasando bien. Bueno, con la familia, ¿cuántos carnavales acuesta? Con la familia, con las niñas tan pequeñas, la verdad que pocos, pero lo que se ha ido, se ha disfrutado bastante, sí. Chava, ¿cómo se ve una jornada la de hoy en la que escuchamos a orquestas referentes en la isla como son los Arbas? Y sobre todo, las letras, esta música. Bueno, las letras se las conoce todo el mundo, así que yo creo que al final todos acabamos cantando, todos acabamos riéndonos, pues de eso se trata. Pero yo, que no te hagas buenos recuerdos. Sí, tanto y tanto, pues ya son gente que tienen unos años en el escenario. Me voy por aquí, con la mujer que está con la más pequeña de la casa, con ganas de disfrutar también, ¿no? Hombre, hay que hacer algo por ella, aunque sea, ¿no? Salir de vez en cuando. ¿Y cómo surge la idea del disfraz así, para un poco...? De la otra más pequeña de la casa, la que nos incentiva. ¿La que es la que los anima? Sí, sí, sí. Bueno, a disfrutar. Gracias, chicos. Chao. Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara, aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía Por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara, aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía Por ella te las cambio todita ¿Cómo es la vida? Aún recuerdo aquellas vacaciones en Canarias ¡Qué momentos! Solo necesitábamos el coche Y venga a vivir aventuras Yo como siempre Al mando de mis fantasías Y mi padre haciendo sus películas Para que nada se quedara atrás en el tiempo Pero los años pasan Y ahora soy yo La guardiana de los recuerdos Los momentos se repiten Y me hacen viajar en el tiempo Con una sonrisa de equipaje Y mirando al futuro Entiendo que hay vivencias Que nunca se van CICAR Siempre contigo CICAR Automatismos Lanzarote Hijos de Eusebio Cedrés Ofrece puertas automáticas De comunidades, locales comerciales Enrollables Puertas cortafuego Puerta corredera de cristal automáticas Y carpintería metálica Todo esto en hijo de Eusebio Cedrés Automatismos Lanzarote En calle García Escames Frente a los cuarteles Teléfono 928 80 85 82 Y para contactar con la carpintería metálica Hágalo en el número 28 81 22 86 Calle El Rafael número 80 Titerroy Para tu hogar Para tu jardín Para tu terraza Para tu reforma Lo que quieras Lo que necesites Está en Ferretería Playa Onda Calle San Borondón de Playa Onda Y calle La Rosa en Costa de Guise Empresa familiar Siempre con el sello de Ferrobox La Rosa en Costa de Guise 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 Continuamos con la ronda de entrevistas, en este caso nos ven dentro de uno de los ventorrillos que tiene el Club de Lucha Inajo en este carnaval de día. Estamos con el presidente, con el amigo Rubén. Es todo un detalle por parte del ayuntamiento, pues haberle dejado que ustedes en exclusiva llevaran todo el tema de la bebida y de la comida al carnaval de día. Sí, la verdad que sí, el día y la noche anterior también que fue aquí una locura y sobre todo yo tengo que agradecer al ayuntamiento, pues yo soy una persona honesta y si te hubiera que decir lo contrario lo diría. Y ellos desde el principio me dan un montón de cariño y para nosotros esto es una ayuda súper importante y no tengo palabras más que agradecimiento hacia el ayuntamiento de Dinamo. Mira, ya no de corresponsal, ¿qué tal el carnaval de ayer por la noche? ¿Y el coche? Hombre, la verdad que vi poco porque estaba lleno aquí y estaba poniendo copas una detrás de otra, pero la verdad que muy bien, la gente súper contenta, bien organizado, la gente pasándoselo súper bien y la verdad que todo fue positivo la verdad. La verdad que los carnavales en todas las islas están siendo espectaculares. Sí. Igual que la temporada del Club de Lucha Inajo. Sí, igualito, igual. En Arrecife también estuvieron muy bien, así que están bien organizados. Se ve que hay una buena técnica en festejo. Sí, ¿verdad? Y la verdad que muy contenta. ¿Por qué la hermana? Sí. Nada, muy contenta, la verdad que ha sido un éxito y animar a la gente todavía el ratito que queda venir porque aquí se lo van a pasar genial. Bueno, le mandamos un beso a Sofía desde aquí y a la familia que también la queremos mucho, a Lolina y a toda la familia. Pues con Jonathan Pérez hablamos en los próximos minutos. Jonathan, concejal de festejos del Ayuntamiento de Tinajo. Enhorabuena por todo este amplio programa de actividades. Una valoración sobre lo vivido y lo que estamos viviendo en esta jornada. Bueno, buenos días antes de nada. La valoración es súper positiva. Desde el viernes que empezamos con esa gala del carnaval, pasando ayer por el coso y esa carrera de mascaritas. Y hoy, pues bueno, ya último empujón y finalizamos con esta verbena, con esos premios para el sombrero por grupo, para el individual más original. Y ya te digo que contento porque, bueno, siempre tenemos ese problemilla o pequeño problemilla que coincidimos con los carnavales de Costa Teguice. Pero la gente ha querido venir a Tinajo. Ayer la verdad que en el tema afluencia de público, pues súper contento. Ya lo comentaba el alcalde y el grupo de gobierno en los minutitos que estuvimos hablando. Y ya te digo, contentísimo. Bueno, pues Jonathan, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, la respuesta a lo que hemos palpado durante este breve resumen del programa de actividades, el pueblo contento sobre todo de la presencia de orquetas en aquí, en Tinajo. Sí, nosotros, pues bueno, tanto el viernes con esa verbena de las mascaritas, ayer, después del coso, la típica verbena después del coso y hoy en el carnaval de día, hemos querido contar con orquesta de aquí y darle pues ese pequeño salto con Luis de Seda que nos viene desde Tenerife. Pero bueno, somos un municipio que si podemos contar con las orquetas de aquí, lo vamos a hacer siempre. Muchísimas gracias, Yota. Nada, muchas gracias a ustedes. Disfrutando mi familia en un entorno que merece mucho la pena, ¿no? Colchoneta, comida, baile. La verdad que sí, muy ameno. Las fiestas de Tinajo al final, a lo mejor el carnaval de día es porque hay menos gente, porque anoche hubo bastante afluencia, pero bastante contenta, siempre solemos venir todos los años y muy contenta, sobre todo con la comida típica que tienen aquí ahora. Está muy rica la garbanzia, sobre todo. Oye, estamos en Tinajo, Patricia, pero merece la pena trasladarse de otro punto de la isla, el concreto de Arrecife, para disfrutar de algo diferente, ¿no? Exactamente. La verdad que sí, hemos probado las garbanzas, son muy ricas, la verdad que sí, están muy ricas. ¿Te recomiendas? Te la recomiendo, sinceramente que sí. Y una cervecita, nunca puede faltar una buena cervecita. Y sobre todo la compañía. Patricia, te dejamos que vayas en busca de los tuyos y a mover el cuerpo. Gracias. Gracias. Estamos aquí presentes en el carnaval de día, con la colaboración del ayuntamiento con el Club de Lucha Tinajo. ¿Qué te parece este tipo de iniciativa? Bueno, la iniciativa está muy bien. Y además, teniendo un equipo representado como es el equipo de lucha, donde tenemos los compañeros, tenemos a Rubén, que es todo en punto. No, ahora mismo en el Club de Lucha Tinajo. Yo creo que es lo merecido del Grupo Gobierno hacia este equipo tan maravilloso que tenemos. Estoy acompañado de mi mujer y de mi nieta, que siempre, gracias a mi mujer, estamos ahora mismo en el sitio que estamos. ¿Tu mujer lo está pasando? ¿Le preguntamos también? ¿Cómo lo está pasando? ¿Cómo lo está pasando? Bienísimo. Bien acompañado sobre todo. Bien acompañado, sí, sí, muy bien. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. La gente está animada, buenas fiestas y entonces el compromiso de servirle y que la gente se vaya contenta. Oye, en un carnaval de día, en marzo, parece esto agosto, verano, con buena música de la nuestra, la de siempre y la buena comida que hay aquí. La verdad que es muy bien, la gente viene, nosotros ponemos un buen servicio y como tú dices, verano continuo, esto es una maravilla. Ya va de menos estas cositas, ¿no? Hombre, después de lo que medimos hasta estos años con tan represiones, todos juntados, el vernos aquí sirviendo y estar aquí despiertas y echando una mano al culo de chatinajo que nos hace falta. Veo por aquí, paella y garbanzada, pero bueno, te iba a preguntar que es lo más que sale, pero lo veo más o menos fisty fisty. Por un igual, por un igual, la gente prueba, le gusta y a los buenos de los contentos que estoy aquí es que le piten, le piten mucho, eso significa que está bueno. Luego acabaremos este reportaje saboreando algún que otro tupper de los que hay por aquí, muchas gracias. Nada, encantado, ahí hay que seguir, hay que volver. Gracias, Cidro. Nada, gracias. Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte. Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí, fue tu amor cual manejada, que inundó mi sentimiento. Y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema, por tenerte otra vez. Marejada, 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 que pasó y se perdió. Yo te di mi sentimiento, puro y limpio como el viento. Y tú a cambio me enredaste en una pasión fatal, hoy quisiera maldecirte y arrancarte de mi vida. Quiero odiarte, quiero odiarte, quiero odiarte, quiero odiarte hasta muerte, pero odiarte es amarte, cada día más y más. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, que pasó y se perdió. Marejada, 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 que pasó y se perdió. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, que pasó y se perdió. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, que pasó y se perdió. Marejada, marejada, que pasó y se perdió. Marejada, marejada, que pasó y se perdió. Cuando estamos en carnavales a diferentes países, a diferentes tradiciones, regiones, islas y en concreto tenemos a vecinos del municipio de Arrecife que vienen hoy representando a los indianos de La Palma o a un buen cubano, no sé, una de dos. Hombre, más bien al indiano de La Palma, pero sí, el carnaval está muy bien y yo creo que debe seguir la fiesta. Oye, tengo, porque claro, ya he cogido un hombre, voy a coger una mujer que ella me decía, tú, pregúntame a mí también que para eso estoy aquí sentada. Muy buena, señora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se lo está pasando usted aquí en este carnaval de día? Estupendamente. Le voy a levantar la sombrera que no se le ve hocico y claro, la tiene usted maestrada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Le gusta venir, le gusta más disfrutar del carnaval de día o el de noche? Me gusta más el carnaval de día, porque se viene de otra manera, se pasa bien. Otro ambiente, ¿no? Sí, a mí que es más tranquilo, pero divertido también. Bueno, y tú como joven, ¿te gusta más el carnaval de día que el de noche? Bueno, más o menos como el de noche, pero parece que el de día disfruta el quirijo, disfruta el grande. Hombre, el de día es más diverso para niños, más tranquilo para los padres que controlan a los niños, pero a mí personalmente me gusta más el de noche. Y el que se haya recuperado las actuaciones con muchas orquestas, sobre todo de Lanzarote, de las islas. Perfecto. Y más deberían haber. Una de las cosas positivas que ha dejado la pandemia, el regreso de las verbenas. Sí, claro. Y eso yo creo que la gente se ha dado cuenta, sí. Pues bueno, te vamos a dejar que te vayas hidratando, preparando, que te toca bailar ahora mismo ya en breve. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias. Señora, muchas gracias por su palabra, ¿eh? De nada. Como no quería hablar y al final... Ya, ya ves. Esto lo tengo ya maestrado. Me vas guiando, me vas guiando. Muchas gracias. Gracias. Pues nos despedimos, Pedro Martín, de este especial Agüita Agüita Hoyas de Tinajo. A mí se me ha hecho muy corto, Leandro. Tenía yo más ganas de carnaval de día. Bueno, más ganas de carnaval de día, más ganas de garbanzas, más ganas de paella, más ganas de ver algo y más ganas de bailar. Imagínate tú, que a pesar de tener más ganas de eso, me voy a ir a las cadenas. Así que con eso te digo todo. Y estoy hablando en serio. Pues nada, la buena gastronomía también. Pedro, muchísimas gracias por compartir este rato de televisión. Y gracias a Josefina.